Hola, soy Lucero Villagarcía, sommelier y especialista en pisco, y hoy vamos a conocer un poquito más sobre el pisco, este maravilloso destilado peruano. Es una de las 10 denominaciones de origen que tiene el Perú, y sin duda la más importante por toda la historia y tradición que hay detrás. Y tenemos 525 productores, que son quienes mantienen vivo este legado de más de 400 años. ¿Y por qué se llama pisco? Porque mucho antes que llegaran los españoles al Perú, cuando los incas bajaban a la zona de la costa, llegaban a esta zona que estaba llena de aves, de pájaros, y pisco es una palabra quechua que significa ave o pájaro. Años después se fue a vivir a este lugar una casta de alfareros de la antigua cultura paracas, y estos alfareros también eran conocidos como los piscos. Y estos alfareros hacían a su vez unas vasijas que también se les llamaban los piscos. Entonces pisco el lugar, pisco la gente, pisco las vasijas. Y es precisamente este lugar el que le da el respaldo a nuestra denominación de origen peruana, pisco. Como el pisco es una denominación de origen, tiene establecidas las zonas de producción, que son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como las uvas pisceras. Y estas son ocho. Quebranta, Moyar, Negra, Criolla, Uvina, Italia, Torontel, Alvilla y Moscatel. Y la maravilla del pisco es que cada uva piscera tiene aromas y sabores totalmente diferentes. Cada pisco es un personaje. ¿Cómo se elabora el pisco? Para empezar, la cosecha es principalmente en el mes de marzo. Y una vez que las uvas se cosechan, se llevan a la bodega para hacer el primer paso que es un jugo de uvas. El jugo de la uva se pone en el tanque de fermentación y es ahí donde las levaduras hacen su trabajo y van a convertir el jugo de uvas en vino. Este vino se va a llevar a un alambique o a una falca. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? Se va a hervir el vino. Entonces, cuando el vino hierve, sube el vapor. Pero ese vapor no se va al aire. Ese vapor se atrapa, se condensa y se convierte en pisco. Entonces, ¿qué es el pisco? Es el vapor del vino. ¿Qué es el pisco? Es el espíritu del vino. Y por eso siempre digo que el pisco es el espíritu del Perú. Ahora, en lo que se refiere al grado de alcohol, según el reglamento de la denominación de origen del pisco, este puede tener mínimo 38 grados y máximo 48 grados. Y es así como cae el pisco. Incoloro, transparente y brillante. Y una vez que ya obtenemos el pisco, se tiene que reposar mínimo tres meses en envases que no alteren el color, el aroma o el sabor. Los tipos de pisco son tres. Los puros son aquellos que se elaboran con una sola variedad de uva. Los mostos verdes son aquellos que se elaboran con mostos cuya fermentación ha sido interrumpida. Y luego están los acholados, que son la mezcla de uvas. Y pueden haber acholados de piscos puros o acholados de mostos verdes. La ruta del pisco en Madrid es una experiencia. Para que más peruanos y gente de todo el mundo pueda conectarse y conocer un poco más sobre nuestra historia. Estén atentos a nuestro suplemento, la ruta del pisco en Madrid. Vamos a contar su historia, su trayectoria y los lugares donde van a poder encontrar esta maravillosa bebida en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!